En esta oportunidad estamos presentando una faja de última tecnología comparando acá una faja de tensión 630 al 4 con 4 lonas que viene a ser reemplazada por una sola lona Técnicamente esta tiene una ventaja muy superior a la convencional debido a que soporta 3 veces más el impacto y 5 veces más los desgarros longitudinales es nuestra representada Fener Dublow y aparte tiene otra ventaja como que puede trabajar con diámetros de colegas menores es la última tecnología que venimos trabajando con Fener Dublow